Consejo Municipal de Villavicencio Ahora, más cerca de los ciudadanos Somos un Consejo Visible Hola, hola Muy buenos días Siendo las 7 y 59 de la mañana Damos inicio a la sesión plenaria ordinaria programada Para el día de hoy, 21 de octubre del año 2016 Sírvase, señora Secretaria, verificar quórum Presidente, concejales, muy buenos días Un saludo a las demás personas que nos acompañan en el día de hoy Damos apertura al acta número 186 Programada para hoy, 21 de octubre del 2016 Llamado a la lista Alejo Cano, Oscar Armando Presente Beltrán Ormiguel Giovanni, presente Bobadilla Piradita Fabián, presente Carreño Pedraza Carlos, presente Castellanos Romero Darwin, ausente Coque Chávez Walter, presente Cuellar Pulido Héctor Alfonso, presente Duque Nieto Everardo, presente González Osa John Freddy, presente ¿Sí está? Ay no, no está Ausente el concejal John Freddy Ah perdón, presente el concejal John Freddy, sí está Jarman Ortiz Juan Felipe, presente Hernández Parrado Jorge, presente Leones de la Carolina, presente Morales Espitia José Yesid, presente Murcia Rojas Daniela Isaías, presente Pineda Panqueba Natalia, presente Poveda Garzón José Humberto, presente Rey Mario Germán, presente Rincón Hernández Alex Alfredo, presente Cerrato Ladino Carlos Julio, presente Confirmo el quórum para continuar con la sesión, señor presidente Verificado el quórum, sirva si señora secretaria Leeré el orden del día para su discusión y aprobación Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum Segundo, lectura de discusión, aprobación del orden del día Tercero, lectura de discusión, aprobación del acta 185 del 20 de octubre del 2016 Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones Quinto, proposiciones y asuntos varios Leído el orden del día, presidente Leído el orden del día Se abre la discusión Anuncio que se va a cerrar Se cierra la discusión Aprueban los honorables concejales el orden del día Leído Aprobado el orden del día, presidente Continuemos con el orden del día Continuamos con el siguiente punto Tercero, lectura de discusión, aprobación del acta 185 del 20 de octubre del 2016 Acta 185 Decretamos un receso de 5 minutos Mientras se trae el acta para ser leído Kurita de discusión, aprobación del acta Gracias. 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 Damos por terminado el receso, se levanta el mismo, continuemos secretaria con el orden del día. Gracias. Gracias. Estamos en la aprobación del acta 185, acta 185 del 20 de octubre del 2016, hora de inicio 7.58 de la mañana, el presidente Alex Alfredo Rincón, siendo la 7.58 de inicio de la sesión plenaria ordinaria, solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum, primer punto llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma cuórum, acta número 185 llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 20 de octubre del 2016, leído el título y el encabezado del acta 185. Leído el título y el encabezado del acta número 185 del año 2016, aprueban los honorarios concejales el acta leída. Aprobada el acta, presidente. Continuamos con el siguiente punto. Cuarto lectura de documentos y comunicaciones. Bien, varios documentos para anunciar el día de hoy. El primero es la invitación que hace el jefe de la oficina de gestión de riesgos, doctor Juan Carlos Guzmán Sánchez, a participar en el simulacro nacional de evacuación por sismo, que se realizará el próximo miércoles 26 de octubre a las 10 de la mañana. Es el simulacro nacional. De ayer hubo una delegación por parte del consejo que se hicieron a una capacitación en el Rosita Hoyos de Mejía para que sean estas personas las que coordinen todo el personal del consejo municipal. Buena lectura a un oficio, señor presidente, enviado por parte del doctor Medardo Medina Martínez, jefe de la oficina jurídica de la Universidad de Los Llanos. En respuesta al oficio enviado por parte de la suscrita para que participara en las pruebas, en el diseño y aplicación de pruebas del proceso de elección del contralor. Dicen, atención a la solicitud realizada, tendiente a que la Universidad de Los Llanos presente una propuesta técnica y económica con destino al Consejo Municipal de Villavicencio para el diseño y aplicación de pruebas relacionadas con el acuerdo municipal. Nos permitimos, en primera medida, agradecerles por tener en cuenta nuestra institución, pero en este momento no es posible atender dicho compromiso. Atentamente, Medardo Medina Martínez. Igualmente, informar a los concejales que fue radicado el proyecto de acuerdo 029 del 2016, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Villavicencio para comprometer vigencias futuras ordinarias excepcionales y se dictan otras disposiciones. Enviada por parte de la Administración Municipal. Y por último, informar que el día de ayer la mesa directiva adoptó el cronograma para citación de sustentación de los informes de gestión a los secretarios y gerentes y directores que hacen parte del Gabinete Municipal de Villavicencio. Entonces, voy a dar lectura al cronograma que también se les haré llegar a los correos electrónicos a cada uno de ustedes. Iniciando el día lunes 24 de octubre, está el secretario de Educación y la directora de Corcum. El 25, secretario de Salud y gerente de la ESE. El 26, director del IMDER, secretaria de Medio Ambiente. El 27, gerente de Villavivienda, directora de Turismo. El 28, secretario de Planeación y secretaria de Desarrollo Institucional. El 31 de octubre, secretaria de Infraestructura y secretario de Control Físico. El 1 de noviembre, secretario de Gobierno, gerente de Acueducto y Alcantarillado. El 2 de noviembre, secretaria de Gestión Social y secretario de Movilidad. El 3 de noviembre, secretaria de Hacienda y secretaria de Competitividad y Desarrollo. El 4 de noviembre, secretaria de Comunicaciones, gerente de Terminal de Transporte y Oficina de Gestión del Riesgo. Este ha sido el cronograma fijado por parte de la Mesa Directiva Concejales para citación de los diferentes secretarios, directores y gerentes de las diferentes entidades que conforman el municipio de Villavicencio para sustentación de los informes de gestión. Continuamos con el siguiente punto, quinto, proposiciones y asuntos varios. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José Poveda. Gracias, presidente. Con los muy buenos días, la mesa directiva a los compañeras y compañeros concejales, a las barras, a los medios. Teniendo en cuenta una actividad a la que participamos la noche anterior, varios compañeros concejales en la asamblea departamental, hablamos entre otros con los diputados y el presidente manifestó que el día lunes atendía una comisión o a los concejales para tratar el tema específico del sector salud en el departamento del Meta. Entonces, pues, si alguien tiene la mesa directiva, que sea una comisión o en su efecto, o coordinar con el mismo presidente, para qué horas, porque no lo manifestó, dijo que él llamaba o nos informaba, pero se hizo la gestión junto con el compañero concejal Walter, el concejal Felipe Jarvan, entre otros, que estuvimos allí, y entonces para dar ese informe. Dijo que el lunes podía, hablamos también con el diputado Sandoval, entre otros, pero dijeron que para el día lunes, por favor, presidente, para que se coordine el sitio y la hora, ellos manifestaron que ese día podían, porque el fin de semana ya lo tienen ya comprometido y ya están ocupados. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal, para este efecto, la presidencia designa una comisión accidental integrada por el concejal José Poveda, integrada por el concejal Walter Cobb, e integrada por el concejal Mario Germán Rey. Continuemos, secretaria, con el orden del día. Estamos en el último punto, señor presidente, proposiciones y asuntos varios. No hay más proposiciones, queda agotado el orden del día. Recordamos que está convocada el día de hoy la Comisión Conjunta Administrativa y de Plan para darle trámite al proyecto de acuerdo 026. De esta manera se levanta, tiene el uso de la palabra el concejal José Poveda. Gracias, presidente, muy amable. Yo acabo de recibir la ponencia del proyecto de acuerdo de mención, y pues el mínimo conocimiento que yo tengo, no sé si esté equivocado, pero este proyecto pertenece a la Comisión Administrativa directamente. Entonces me gustaría que la secretaria hablara... Yo me retiro en este momento de la... No participaré de la comisión porque hasta hoy soy invitado, y la ponencia de este proyecto de acuerdo viene firmada e invitando esta comisión o de ponentes fue, están invitando a la comisión del plan para que den el voto positivo a este proyecto de acuerdo. De verdad que me acabo de enterar de este tema, pero yo me retiro de la... y no participaré de esta comisión citada para hoy. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Julio Cerrato. Sí, gracias. Aló. Sí, gracias, presidente. Para la tranquilidad de los honorables concejales y sobre todo la del concejal José Poveda, antes de que se retire, este proyecto de acuerdo 026 lo estábamos tramitando en la comisión del plan. Y se dio la discusión de hacer el análisis tanto de la comisión del plan como de la comisión administrativa y no es claro el tema. Si se habla de la reglamentación del mismo, se estaría hablando de la comisión administrativa, pero también se está hablando de algunos bienes fiscales que son de la comisión del plan en lo que tiene que ver con los terrenos de vivienda e interés social que están ocupados por aquellas personas que invadieron en aquel entonces. Entonces, se decidió la presidencia que se pasara y se tramitara por la comisión administrativa del plan. Quiero manifestar que no es que nosotros queramos estar dentro de esta comisión debatiendo el proyecto porque fuimos juiciosos en el tema, los presentamos en compañía del concejal Jorge Hernández, Felipe Harman y John Freddy González. Y posteriormente, ya cuando estábamos en la comisión, yo fui el que le solicité al presidente que no le diera mostrámite al proyecto porque no era claro si pasaba por la comisión del plan. Para que se eviten que es que de pronto se quiere colocar palos al asunto. Queremos sacar adelante este proyecto para que posteriormente la administración municipal pueda presentar un proyecto que fue retirado porque no cumplía con los requisitos y parámetros del acuerdo 264 la cual es el que se está modificando. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal. Atendiendo lo manifestado por los honorables concejales, lo que tengo que manifestar es que esta discusión debe darse en el seno de las comisiones conjuntas para ver si efectivamente son competentes o no. No, bajo mi criterio hay un vacío en el reglamento interno y ninguna de las dos comisiones, en mi parecer, tendría esa competencia taxativamente expresada en el acuerdo 263-2015, pero consideramos que ambas son competentes para que de manera conjunta le den trámite en primer debate a este importante proyecto. Tiene el uso de la palabra el concejal Jorge Hernández. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a la mesa directiva, a los compañeros concejales, a la gente que nos acompaña, a la prensa. Yo, pues, como para dar claridad, presidente, se va a leer ahora en el reglamento lo que nos quiere decir que hay un vacío jurídico. La pregunta mía sería, nosotros vamos a, lo que estamos modificando es la reglamentación con este acuerdo para poder entrar al proyecto de acuerdo número 024, que no sé si se mantenga el número, que tiene que ver con la autorización al alcalde para realizar una sesión a título gratuito de bienes fiscales. Entonces, yo pregunto, presidente, o sea que cuando... Presidente, o sea que cuando raíquen este acuerdo, también va a ir a comisión conjunta, en lo que tiene que ver con la administrativa y plan. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Julio Serrato. Sí, gracias, presidente. Concejal Jorge Hernández, el proyecto 024 que fue erradicado en sesiones extras por la administración municipal, el gobierno tuvo que retirarlo porque allí se estaba pidiendo una autorización para ceder a título gratuito todos los bienes fiscales y baldidos que han sido ocupados por vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, y por lo tanto, no cumplía con los requisitos en el artículo 4º, número 3º del acuerdo 264, que es el que reglamenta la contratación para el alcalde. Por lo tanto, esa es la modificación que se está haciendo. Cuando ya presente la administración, ese proyecto que no va a llegar con el 024, sino va a llegar con otro número, el que siga en el consecutivo, se dará el estudio en la comisión del plan. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Carreño. Gracias, señor presidente. Un saludo respetuoso a los honorables González de la Plenaria y a las demás personas que nos acompañan. Presidente, yo creo que el tema es muy claro y hay una confusión por parte de la presidencia y de los ponentes. El hecho de que se hable o que se vaya a tocar dentro de la reglamentación en el tema de predios de vivienda de interés social y el gobierno pueda tener ese camino para desarrollarlo, no implica que necesariamente en primer debate tenga que tramitarlo a la comisión de plan. De tal manera que en este proyecto de acuerdo de reglamentación también hay autorizaciones para temas presupuestales y para muchos otros temas. Y no quiere decir que como se va a modificar la reglamentación, entonces nos toque siempre estar con la comisión pertinente del tema que se vaya a tocar. Se va a modificar la reglamentación y en mi criterio yo considero que es un tema exclusivamente de la comisión administrativa, entre otras cosas que la ponencia para primer debate tiene un error de entrada y va dirigida a la comisión de plan. Y no creo, reitero, que este proyecto, si ha citado comisión conjunta, pues no debe ir dirigido a los consejales de la comisión de plan, sino a la comisión conjunta. Pero reitero, en mi opinión, señor presidente, y eso es competencia y facultad suya, el estudio de la comisión, el estudio de los proyectos en la comisión que le corresponda, esto es la reglamentación y debe ir, en mi criterio, a la comisión administrativa. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Oscar Armando Alejo Cano. Gracias, presidente. Un saludo especial para usted y los demás compañeros concejales y a las personas que nos acompañan. Presidente, para solicitarles que cierre la sesión de la plenaria, creo que el debate que se está dando en torno a ese proyecto de acuerdo se tiene que dar en la comisión conjunta, que para eso fue convocada. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal, atendiendo la solicitud del concejal Oscar Armando Alejo, se da por cerrar la discusión, se aplaza para inmediatamente sesionar las comisiones conjuntas, se reabra esta discusión y las inquietudes manifestadas por los honorables concejales. En cuanto a la inquietud presentada por el concejal Jorge Hernández, es de manifestar que el proyecto 024 fue retirado, que está el proyecto 026, y en su momento, cuando la administración vuelva a presentar nuevamente ese mismo texto del proyecto 024, posteriormente, la presidencia tomará la decisión si lo envía a una comisión o cita a comisiones conjuntas. No habiendo más proposiciones ni asuntos varios, se cierra la sesión, se levanta y se cita para mañana a las 8 de la mañana, 22 de octubre de 2016. Consejo Municipal de Villavicencio. Ahora, más cerca de los ciudadanos. Somos un Consejo Visible. 026, No cuesta es la presidencia.